Quedan muy poquitos días para finalizar el año. ¿Estás esperando a que empiece el año para mejorar aquellas áreas de tu vida? ¿O tienes la oportunidad de comenzar hoy? Tanto si ves este vídeo al finalizar el año, como si le ves cuando comience el año, no pasa nada, te va a valer igual. Te voy a presentar 7 hábitos que van a transformar tu vida. Así que acompáñame dentro vídeo. Bienvenidos, bienvenidas a todos a este nuevo vídeo. Mi nombre es Susana, soy autora de la trilogía El Cambio Empieza en Ti. Mi propósito, mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu crecimiento y desarrollo personal. En el vídeo de hoy te voy a hablar de 7 hábitos que transformaron mi vida. Y por eso quiero compartirlos contigo. Hábitos que están recogidos dentro de la trilogía El Cambio Empieza en Ti. Trilogía que está cambiando la vida de centenares de personas. Bueno, muchísimas gracias a todos por confiar en estas páginas, en esta trilogía. Los que no la tengáis, os dejo aquí debajo el enlace de mi página web, donde podéis encontrarla. Y si estáis fuera de España, escribidme para pasaros el enlace donde también podéis conseguirlos. Y ahora sí, comenzamos con el vídeo. El primero de los hábitos es tener pensamientos positivos. Si haces un balance de tu día a día, ¿dónde estás prestando tu atención? ¿Dónde pones tu atención? Os voy a contar una cosita que me ha pasado hoy. Hoy tenía que llevar a mis padres, porque se iban a un viaje y tenía que llevarles hasta la estación de autobuses, en este caso. Íbamos a una hora punta en la que había muchísimo tráfico. Llovía, la carretera estaba mal, era de noche, encima estaban en obras. Bueno, tenía dos opciones. O empezar a ver todo lo negativo y decir, madre mía, mira esto, mira por qué ponen aquí obra, y este por qué se cruza, y mira qué mal tiempo hace, y por ahí, estar ahí. O tenía otra opción, que es la que yo después me venía interiormente haciendo. Yo daba las gracias, daba las gracias porque no tenía que hacer ese recorrido todos los días de mi vida, o todos los días. Había mucha gente, era la hora punta, eran las siete y media de la mañana aproximadamente, que mucha gente hace ese recorrido todos los días. Todos los días tiene que tener, tiene que enfrentarse a las adversidades de esa carretera. Todos los días tiene que, pues, salir con tiempo por si acaso hay atasco. Y yo estaba dando las gracias. Gracias, porque yo no tenía que vivir eso todos los días. Si solo ves lo negativo, además, se va a hacer más grande. Pero tú si te centras en lo positivo, también se va a hacer más grande. Tú decides, tú decides dónde pones tu atención. Donde va tu atención, va tu energía. Te voy a leer una frase que decía Aristóteles y decía, Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Si te está gustando este vídeo, si te está gustando lo que te estoy contando, recuerda suscribirte a mi canal para que sea este el que te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y también, otra cosita, recuerda compartir este vídeo con las personas que necesiten escuchar esto. Porque tú de esa forma también estás contribuyendo a su crecimiento y desarrollo personal. Vale, Susana, ya no me dices, está genial eso de no tener pensamientos negativos. Yo lo quiero, pero me es imposible, como me decís muchos de vosotros. Bueno, vamos a emplear esta herramienta. O vamos a utilizar esta herramienta, mejor dicho. ¿Qué quieres conseguir? Ponte un objetivo, una meta. A corto plazo. Algo que sea medible. Que puedas medir. Vas a centrarte ahí. ¿Qué debo de conseguir para conseguir ese objetivo? ¿Qué habilidades? ¿En quién me tengo que convertir? Y con ese objetivo, ¿qué estás logrando? Pues cambiar tus pensamientos. Tener pensamientos positivos. Ya tienes ese primer objetivo que vas a conseguir en este año. A primeros de año. Para el vídeo si es necesario. Y ponte ya esa meta. Que sea medible. ¿Ok? Y lo importante, aquí no es obsesionarse con el hacer para tener. Sino también hay que equilibrar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos marcamos un objetivo. Y solo nos centramos en eso. Y nos olvidamos. Y claro, como no lo conseguimos. Pues nos frustramos. Lo dejamos. No vamos hacia otra cosa. Y no, no es así. Hay que equilibrar también la parte del ser. Hay que ser para después hacer y después tener. ¿Ok? Importante. Todo esto queda aquí reflejado dentro de la trilogía El cambio empieza en ti. ¿Por qué digo esto último? Porque es importante. Los pensamientos positivos los mantenemos cuando vamos hacia algo que queremos. Pero en el momento que no nos salen las cosas como nosotros queremos, ya nos frustramos. Entonces dejamos esto a medias. No vamos a por lo otro. Y así no conseguimos las cosas. Nos vamos marcando metas pequeñas. Que vamos consiguiendo. Y eso nos sirve para motivarnos. Y si no sale como nosotros hemos planeado, no pasa nada. Eso es un no, pero no es para frustrarnos. Es para ver qué podemos hacer, dónde podemos aprender, qué hemos aprendido de esta situación, para dónde tenemos que dirigir. O sea, lo vemos como un no, que es una nueva oportunidad. Segundo de los hábitos. Escribir. Escribir en un diario, en una libretita, donde tú quieras. Finalizas el día y haces un balance de tus pensamientos. Y sí, aquí todavía quedará alguno negativo. Tus emociones, cómo te has sentido, todo lo vas dejando ahí. Para, importante, para irme a la cama descansado, dejar esas reflexiones allí. Al día siguiente ya verás cómo las vas a ver de otra forma, porque lo ves como un observador. Pero, si te das cuenta, es una forma de descargar. Seguir descargando esos pensamientos que nos acompañan. Una vez que descargas cómo te sientes, cómo lo has percibido, lo que has aprendido en el día, es momento de agradecer. Tienes dos opciones, como te he dicho. Centrarte en lo negativo, como cuando yo iba en este viaje para llevar a mis padres, en el atasco, en lo mal que hacía, o agradecer. Agradecer por eso que ha sucedido en tu vida. Seguramente que encuentras muchísimas cosas que agradecer. Y también es momento de planificar. Una vez que has hecho el balance de tu día, que has aprendido qué voy a hacer mañana. Otro de los hábitos es, levántate antes. Si es de las personas que se levanta a las nueve, pues levántate a las ocho. Si te despiertas a las ocho, pues a las siete. A las siete, pues media hora antes. Ir jugando un poquito y levantarte, ganarle tiempo al día. Si eres de las personas que trasnocha porque eres muy productivo a esas horas, pues puedes también ganarle tiempo por la mañana, unas poquitas. No todos somos igual de productivos a las mismas horas. Pero sí que es cierto que por la mañana estás más despejado, tienes tus pensamientos en orden, te da tiempo a alinearte con tus pensamientos y es una forma de empezar el día de la mejor forma posible. Así que si es posible, gánale unos minutos al día. Muy atento al último hábito porque es el hábito que cambió mi vida. El siguiente hábito está relacionado con el ejercicio físico. Estarás ya cansado de escucharlo. Lo importante que es cuidarse la alimentación y con el ejercicio físico. No es necesario hacer un ejercicio físico de ir al gimnasio, hacer pesas, no. Simplemente el hecho de caminar ya es suficiente. Si tú caminas todos los días una hora, te hará sentir bien físicamente y emocionalmente. Y también es una forma de controlar tus pensamientos y de mantenerte en el aquí y en el ahora. Déjame aquí debajo qué nuevo hábito vas a implementar a partir de ahora. Te he dicho antes caminar una hora al día. Yo empecé a implementar este hábito y comencé por 15 minutos diarios. Salí a media tarde para hacer un descanso y me iba todos los días. Iba aumentando 5 minutos cada semana aproximadamente hasta conseguir llegar a andar una hora completa. Te puedo asegurar que los beneficios fueron increíbles. El siguiente hábito. Busca el lado positivo de las cosas. Si nos pasa algo, tenemos dos opciones. Hacernos las víctimas o hacernos las responsables. Si te haces las víctimas es, ay pobrecito de mí, ¿por qué me sucede esto? Todo me pasa a mí. O decir, en vez del por qué me sucede esto, decirme, ¿para qué me sucede esto? Detrás de esto hay un aprendizaje y hay una bendición. Si yo cojo y me hago responsable de esa situación y aprendo, nunca, nunca culpándonos. ¿Vale? La culpa fuera. Vamos a por el siguiente hábito. Ya solamente queda este y pasamos a mi favorito. La relajación. Meditación. Imagina que decides levantarte un poquito antes. Antes de comenzar tu día a día. Si tienes que realizar tus tareas, ir a trabajar, llevar los hijos al cole, lo que sea. Imagínate ese momento de dedicártelo a ti. Ese momento de relajación, de poner tus pensamientos en orden, de poder planificar el día. Pero lo más importante, de conectar contigo, con tu ser. Voy a aprovechar para leerte los beneficios, poquitos beneficios que tiene la respiración consciente. Si tú te levantas por la mañana y simplemente realizas unas respiraciones para conectar contigo, mira qué beneficios tiene. Aporta bienestar, serenidad y energía. Ayuda a mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás. Mejora la digestión y retrasa el envejecimiento. Nutre las células del cuerpo con oxígeno y las regenera. Alivia el dolor y ayuda a conciliar el sueño. Mejora la concentración, la creatividad y el rendimiento cognitivo. Te mantiene conectado con el presente en el aquí y en el ahora. A la hora de introducir un nuevo hábito en tu vida, lo importante es hacerlo al principio, hasta que lo tengas instaurado en tu día a día. Hacerlo a la misma hora, a poder ser a la misma hora, en el mismo momento, para conseguir de hacer de eso tu rutina. Y ahora sí, por último, el hábito que cambió realmente mi vida y que sigue haciéndolo. Y es la lectura. El poder leer todos los días es algo maravilloso, es algo enriquecedor, es algo que te aporta en lo que estás aprendiendo. Y lo más importante, no es leer, sino es aplicar lo que lees. Decía Platón, te leo una frase que decía, el que aprende y aprende y no practica lo que sabe, es como el que hará y hará y no siembra. Eso lo decía Platón. Así que yo te invito a que leas y a que pongas en práctica todo aquello que leas. Y si no es todo, poquito a poco. Estos libros me sirven, yo todos los días estoy con ellos por la noche, lo repaso, lo vuelvo a repasar, lo subrayo. La gratitud, ¿qué leo de la gratitud? ¿Qué puedo aplicar? Pues aplico cada día, agradezco por las cosas que van a suceder en mi vida, por aquellas cosas que están por venir. Y han tenido grandes beneficios en mi vida. Gracias a practicar la gratitud, en no centrarme en lo negativo, sino en centrarme en lo positivo, ha traído maravillas. Maravillas en mi vida. Por eso quiero también que las traiga a tu vida. Con esto hemos finalizado. Y ahora sí hemos finalizado. Espero y deseo que hayas disfrutado tanto como yo con este vídeo. Déjame aquí debajo qué hábito vas a implementar en tu día a día, con cuál te comprometes. No hace falta implementarlos todos de golpe, porque al final lo que logramos con eso es que en un tiempo nos agobiamos y lo dejamos. Más vale poco y bien que mucho y mal. Pero déjamelo aquí debajo. Recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún para que sea hasta el que te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Comparte este vídeo con las personas que necesiten escuchar esto. Nos vemos en los siguientes vídeos. Muchísimas, muchísimas gracias. 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 Gracias.